Ha sido un placer conocerle, doctor Casas. Lo mismo le digo. Marcho conforme de saber a mi hija rodeada de gentes de tan buena calidad humana. No creo que hubiera podido encontrar mejor amiga ni un prometido que la quisiera más. Espero que pronto nos pueda honrar con otra visita, doctor Casas. ¿No es cierto, papá? Faltaría ya saber dónde estamos. Ponte Viejo no se va a mover del mapa. Muy agradecido, aunque lo cierto es que, por desgracia, mi hija y yo todavía tenemos mucho que pensar y que arreglar. Bueno, hay que reconocerle que cuando quiere a Tiesa no le gana a nadie. Mira cabezota. Sí, pero tiene buena foto. Es comprensiva, no blilear y siempre termina por dar su brazo a torcer. Mejores influencias que las suyas no podría conseguir. Confío en que obren en ella maravillas. A sus pies, señorita. En Madrid tiene usted a un amigo y a un médico para lo que pueda necesitar. Nunca está a ver más. Que tenga buen viaje, don Eugéneo. Gracias. La ruego me dispense ante su prometido. Carezco del tiempo para más despedidas. ¿Se refiere usted a Amayo? ¿A quién si no? Dele la enhorabuena de mi parte por haber encontrado una mujer tan extraordinaria. Doctor Casas, si se refiere... Así, así lo haré de su parte. Hacer una pareja muy bonita. De lejos se ve que serán muy felices. Les deseo todo lo mejor. Muchísimas gracias. Hasta la vista. Gracias. Adiós. 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 Adiós.